La respuesta del gobierno de El Salvador a las vacunaciones ha sido impresionante. Que he visto acá en este centro, hay un plan excelente y ellos están haciendo un buen trabajo. El ministro de Salud está haciendo un buen trabajo y estamos acá como socios y amigos para ayudar en cualquier manera.